Septiembre, el cumpleaños de mi querida patria Honduras, celebración que nos llena de orgullo y nos motiva para que juntos hagamos un gran país. Es por ello que Supermercado Chaniré, atención, precios bajos, descuentos reales y verdaderos esperan por ti. Visitenos, estamos ubicados, calle principal, salida a Coyole, frente a Superframacia Chaniré. Feliz de fiesta patria, les decía el supermercado Chaniré, el super de su economía.